Muy buenas tardes. Quiero, en primer lugar, saludar a Máximo Pacheco, nuestro ministro de Energía, a Francesco Estarache, presidente CEO de Enel. Saludar a Guido Girardi, que andaba por aquí, que ha sido el impulsor de esta iniciativa. Quiero decir que me siento como en mi casa porque aquí trabajé 18 años, así que es un agrado estar acá. Es importante contar con estos espacios en que las personas del servicio público, de la academia, de la ciencia, de la economía, del sector privado, de las organizaciones, de la sociedad civil, se juntan para pensar en Chile para los próximos 20, 30, 40 años. Es un ejercicio que poco hacemos en general y yo creo que es muy necesario y conveniente. Aquí se trata de discutir cómo Chile va a enfrentar el futuro y cómo nos vamos a insertar en el mundo que viene, que es el mundo del conocimiento, de la innovación y del desarrollo científico. Pero se trata además en que una era en que los cambios se producen de manera cada vez más vertiginosa. Surge entonces el imperativo de actuar y tomar decisiones, porque de lo contrario nos quedaremos condenados a su desarrollo y seguir haciendo más de lo mismo de lo que hemos hecho hasta ahora. Ser un país gran exportador de materias primas no creo que sea la solución para el futuro. Con esto no quiero minimizar lo que somos en la actualidad y lo que hemos caminado hasta hoy. Pero claramente esto es insuficiente para competir en las grandes ligas. Si queremos enfrentar con éxito los desafíos del siglo XXI, vamos a tener que hacer un esfuerzo mucho mayor y dotarnos de muchas mayores capacidades. Hemos sido convocados para hablar del tema energético. Es un tema clave en el mundo de hoy. Basta ver lo que está pasando con los precios del petróleo. ¿Quién habría soñado hace tres meses que íbamos a tener un petróleo ya cerca de los 40? ¿Qué significado tiene eso? ¿Qué impacto va a tener? ¿Qué impacto está teniendo en América Latina, en las relaciones, etcétera? Tenemos hoy día como país una matriz y necesitamos dotarnos de una matriz que sea generosa en la oferta, que sea diversificada, que sea autónoma, que sea limpia y lógicamente lo más barata posible. Y en verdad estamos al debe en esto. En los últimos años llegamos a tener un autoabastecimiento no superior al 30%, cuando históricamente por más de 60 años tuvimos un autoabastecimiento superior al 70 al 80%. A mí me preocupa la debilitada situación con que nos encontramos en este campo, producto de malas políticas o muchas veces falta de ellas, altos precios de energía, mucha judicialización de los proyectos y mucha sequía. Hemos pasado casi cuatro años con sequía en el país. Y eso nos hace perder competitividad. Sin energía no hay crecimiento, sin crecimiento no hay bienestar ni social ni económico. Lo que está en juego es más allá de este sector. Es un tema país hoy día. Me alegro que el gobierno de la presidenta Bachelet se haya hecho cargo de estas dificultades y nos propuso una agenda energética. Pero todos lo sabemos. Las soluciones de energía no son de la noche a la mañana ni se resuelven uno o dos años. Normalmente son proyectos de 5 o 10 años de maduración. Por lo tanto, las decisiones de hoy no van a servir mucho para el próximo año, sino que van a servir para 5 o 10 años más. Uno de los problemas graves que debemos resolver es el alto costo de la energía. No nos engañemos con la coyuntura. El año 2014 se cierra con un precio marginal del orden de 130 dólares por megawatt. Todos sabemos que detrás de esa cifra no es solamente un golpe de suerte, producto que el año pasado registráramos más lluvias en el sur de Chile, sino porque tuvimos, lógicamente, esta doble situación. Lluvias incluso sobre los mares de Chile del Maule al sur, donde están las mayores centrales, y el bajísimo precio del petróleo. ¿Qué pasa para este año y para los siguientes? Si recuperamos los niveles de energía, tendremos costos marginales que pueden llegar hasta 200 dólares en mega, o 250 como tuvimos al comenzar el invierno. Y con esos precios no competimos. En otras palabras, tenemos la energía más cara de Latinoamérica, y somos el país minero donde se paga por energía más en el mundo. Y esto último no es menor. La minería es nuestra principal fuente de ingreso, pero se trata de una actividad que es intensiva en el uso de energía, factor que representa muchas veces sobre el 20% del costo total. Para dar un dato, entre el año 2013 y 2008, este sector exhibió en promedio costos totales 10% más bajos que el resto de las naciones mineras. La situación cambia en el año 2009, y a partir de ese momento tenemos un 11% más elevado que estos mismos países. Eso, como dije, no se produce en un año en dos. Es el producto de políticas que se aplicaron durante los años 90, que nos permitieron tener un periodo muy fructífero, y después, producto de la paralización de inversiones y los problemas que tenemos, se nos vino abajo los precios. Tiene consecuencias negativas para el país, lógicamente. Perú, que después de Chile es el principal productor de cobre en América Latina y que aspira a llegar a lo que tenemos nosotros, tiene la mitad del costo en energía. Los principales naciones mineras del mundo, como Australia, Canadá, Estados Unidos y Sudáfrica, tienen un costo promedio de energía mucho mayor que el de Chile. Acabo de estar en la cumbre minera de Shanghái, que agrupa a las principales empresas del mundo. Todos sabemos que minería no se invierte a 5 o 10 años. Por lo tanto, sigue siendo Chile, y está, de acuerdo a los rankings que se entregaron en esa cumbre de Shanghái, entre los cuatro países principales del mundo, va a invertir en este sector, a diferencia muy corta de Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda. Las inversiones son de largo plazo, por eso las decisiones que tenemos que ir tomando para revertir esta situación. Las proyecciones disponibles hoy día para el 2020 muestran que las tarifas de electricidad destinadas a proyectos mineros continuarán siendo casi el doble que en Perú y un 60% mayor que en Estados Unidos, otro de los principales productores. Por lo tanto, aquí no hay donde perderse, y hay que dejar de lado todos los prejuicios. Si hoy tenemos un costo marginal que aún sigue siendo alto, es mucho menor que el que teníamos hace seis meses atrás, y esto es por la sencilla razón que hemos tenido una mayor generación eléctrica. Si uno revisa las cifras de Chile de la Fundación de Endesa en los años 30, hasta hace cinco o seis años, seguía siendo promedio entre el 60 y el 70%, a veces el 75% de toda la generación de Chile. Por lo tanto, eso tenemos que recuperarlo. Por lo tanto, este precio, producto de las lluvias, nada más que tuvimos en el invierno en el sur, como dije, permitieron que tuviéramos generación mucho más barato. Y si hay más agua, los costos bajan para todos, para las industrias, para los comercios, para los hogares, para todo Chile. Esto nos lleva a la necesidad de reimpulsar la hidroelectricidad. El futuro energético de Chile está en esta tecnología. No tenemos escapatoria, no tenemos carbón, no tenemos petróleo, no tenemos gas. Si queremos ser autoabastecidos en un porcentaje mucho mayor, tenemos que desarrollar proyectos hidroeléctricos. Es insólito que con todos los recursos hídricos que contamos, no tengamos más centrales eléctricas. Pese a que la hidroelectricidad es una fuente renovable, limpia y barata, aquí en Chile se ha satanizado la hidroelectricidad. Donde se instala un proyecto, surge la oposición. Y quiero ser súper franco en esto, siempre son los mismos grupos que se oponen, las mismas personas y muchas veces los mismos ahogados presentando todos los juicios para paralizar los proyectos. Desde la inauguración de RALCO, el año 2004, pasaron 10 años para que contáramos con una nueva central hidroeléctrica de tamaño mediano, como es la que se inauguró hace poco en Angostura. ¿Cómo es posible que un país rico en recursos hídricos, como el nuestro, tenga solo el 2% de los proyectos hidroeléctricos que se están construyendo hoy día en América Latina? ¿Cómo es posible que salvo alto de mayo, no haya ninguna iniciativa hidroeléctrica de construcción de más de 200 megas? Eso no había pasado nunca en la historia de Chile, prácticamente hasta el año 2005. Me llama la atención esta negativa priori hacia la hidroelectricidad y que muchas veces no se diga nada de las iniciativas termoeléctricas que sí son contaminantes y mucho más caras. Nos hemos llenado de centrales termoeléctricas, entiendo que son más de 40 en los últimos 10 años. Algunas de ellas incluso ubicadas en sectores aledaños a las poblaciones. Tenemos zonas del país saturadas por su permanente exposición a la generación en base a carbón. Esto también tiene consecuencias graves para el país. Hoy Chile es el segundo país que más emisiones de gas per cápita genera en Latinoamérica, solo superado por Venezuela, que es el gran productor petrolero. Cada chileno emite hoy 5,3 toneladas de gas al año, es decir, más de 90 millones de toneladas, 40% más que hace 20 años. ¿Y por qué es esto? Por la alta dependencia que tenemos de los combustibles fósiles para generar energía. Casi el 75% de nuestras emisiones viene del sector energético y el 15% de la agricultura. Hay años pasados en que llegamos a quemar más de 3.000 millones de dólares en petróleo. Desde el año 90, las emisiones que aporta la industria energética han subido 104%. Si no tomamos medidas, el año 2020, y por eso es tan importante participar con el ministro aquí que está con una tarea grande en esta materia, vamos a llegar al 2020 en una cantidad que va a variar entre 124 y 180 millones de toneladas anuales. El doble prácticamente de lo que tenemos hoy día. ¿Es esta la materia autónoma, renovable, limpia y barata que queremos? Yo al menos no. Y por eso creo que debemos retomar la senda de la hidroelectricidad, que por lo demás de sus energías, que por décadas fue el pilar que sostuvo el desarrollo del país. Quisiera agregar adicionalmente que teniendo ese tremendo parque de plantas térmicas, la pregunta es por qué no usamos las tecnologías que hay hoy día en el mundo. Y es cuestión de preguntarle al presidente Enel qué pasa con plantas que visitamos en Italia de casi 2.000 megas que prácticamente no contaminan nada. ¿Por qué no construimos esas plantas aquí? Hay proyectos que en Chile hoy día que están con esa tecnología, pero no se aceptan. Otra forma de bajar los precios son las licitaciones del suministro. La legislación establece que las empresas distribuidoras de electricidad están obligadas a licitar el suministro necesario para abastecer los consumos de los clientes regulados. Este mecanismo creado en el año 2006 tiene por objeto disminuir el valor de la energía, ya que de ella surgen los precios de nubos que representan más de la mitad de los cargos de las cuentas residenciales, así como también agregar nuevas capacidades de generación. Hasta la última licitación efectuada el año pasado, lo que ocurrió fue todo lo contrario. En menos de cinco años los precios en estos procesos más que se duplicaron, pasando de 60 dólares por mega a más de 130 dólares por mega. Las primeras licitaciones lograban casi un 100% de cobertura, las últimas han resultado desiertas o coberturas muy inferiores. Afortunadamente, como lo dije, el actual gobierno introdujo algunos cambios con la finalidad de reducir los precios y diversificar la oferta en cuanto al número de empresas participantes y el tipo de tecnología a usar. Las modificaciones fueron aceptadas. La licitación consistió gran interés entre las generadoras, incluyendo a empresas de energías renovables no convencionales, gracias a que la disposición horaria de los bloques de energía a suministrar así lo permitía, a diferencia de los procesos anteriores. Se cumplieron plenamente los objetivos trazados. Se consiguió disminuir los precios a un promedio de 60 y tantos pesos, en fin, 17% menos que en la última licitación. Y eso significó también incrementar el número de actores en la industria, pues junto con la incorporación por primera vez de la energía solar y eólica, la gran mayoría de las compañías adjudicadas son empresas que hasta ahora no tenían presencia en el mercado eléctrico chileno, lo que va a contribuir a elevar la competencia y a reducir la concentración que afecta a esta industria. El éxito de la última licitación es un paso adelante que debería haberse reforzado en los futuros procesos de este tipo gracias a la reciente aprobación del proyecto de ley que perfeccione el sistema de licitaciones de suministro eléctrico. Yo creo que la gran crisis, lo hemos conversado muchas veces con el ministro, fue que todo el sector eléctrico en Chile se privatizó sin ninguna regulación, a diferencia del sector telecomunicaciones, sanitaria y otros. Y ese pecado original lo seguimos pagando hasta hoy día. Nunca hemos tenido. La carpeta del ministro y en la agenda energética señala más de 11 o 12 proyectos de ley. El primer proyecto que vinimos a cambiar fue el año 96 cuando tuvimos la crisis de la sequía. Hacer un proyecto de ley de esta magnitud y esta envergadura en medio de una crisis no es conveniente. Y los costos los estamos pagando hoy día. Nunca este sector hubo una preocupación, sino que se privatizó sin cero regulación. Y en muchos sectores pasa lo mismo. Paso ahora a las energías renovables no convencionales, las que han tenido un tremendo impacto y crecimiento en los últimos años. Ello es producto de una nueva ley que impulsa su incorporación a la materia energética y que establece el año 2027, 2025, un 20% de la energía que se genere de la provincia de esa fuente. Este proyecto de ley, junto al de las concesiones, fue un proyecto que lograba un acuerdo transversal en el año 2008 y 2009 en el Senado para aprobarlo y después teníamos, perdón, en el 2012, 2003. Y después teníamos el tema de la carretera eléctrica, era un proyecto muy malo que no avanzó nada en el Congreso. Tenemos abundantes vientos y sobre todo las radiaciones más altas del mundo en todo el norte de Chile. No tengo dudas que en la medida que estas energías puedan desarrollarse sin subsidios y se sustenten económicamente por sí mismas, deben ser impulsadas. Son también energías propias, contribuyen a independizarse de los combustibles fósiles importados y a reducir las emisiones de gases. Ojo con los subsidios ocultos. Esos subsidios en definitiva los pagan todos. Sabemos que la generación renovable tiene características de intermitencia y por lo tanto pueden existir subsidios encubiertos. Nos hemos hecho un análisis a fondo de cómo la discontinuidad de esta fuente impactará en términos de costo a los sistemas. Deberá hacer un nivel de generación de respaldo listo para operar cuando, por ejemplo, deje soplar el viento o en la noche aquellas plantas solares, sobre todo las fotovoltaicas. Hoy día hay nuevas tecnologías, cada día hay nuevas tecnologías, por lo tanto hay que ir mirando el proceso. Lo mismo que el tema de los vientos, que hay que ver y seguir el sentido que tiene en el resto de Chile. Si así fuera, también se requiere de un sistema de transporte robusto que no tenemos, que permita tratar los aportes renovables hacia los lugares donde son requeridos, de modo de hacer más económica la operación del sistema, aprovechando estas complementariedades. La incorporación de energía renovable intermitente amerita un nivel de análisis previo más profundo. A raíz del impulso que se le ha dado, se estima que el año 2020, a lo mejor antes, vamos a estar ya en los 4 o 5 mil megas de esta tecnología. Aún no sabemos cuáles son exactamente los costos reales que tal medida involucra, así como tampoco sabemos si el sistema tendrá la capacidad operativa para llevar esta energía hasta los grandes centros de consumo. No soy opositor a esta energía. Lo importante es que la hagamos sin subsidio, con recursos propios, que nos independizan de los combustibles importados y no emiten gas. Por lo tanto, hay que apoyar su desarrollo. Pero veamos la experiencia internacional. Decisiones de esta naturaleza, que van acompañadas de un nivel de estudios que permitan develar sus verdaderos costos y evitar que queden subsidios en la sombra. Hay experiencias suficientes en el mundo que demuestran que sumarse alegremente a sobreinvestirse en energías renovables no convencionales, ignorando las consecuencias de su carácter discontinuo, sobre el sistema de transmisión y la operación de restos de las centrales se paga muy caro. Si no, veamos los últimos ejemplos de Alemania. Hace poco la canciller Angela Merkel suspendió o prácticamente paralizó los subsidios que llevaban ya desde el año 2000 cerca de 100.000 millones de euros. La reforma energética alemana, la más importante, con una sustancial reducción de los subsidios y la capacidad máxima de fuentes intermitentes que se pueden incorporar al sistema. Lo mismo sucedió en España. Como ustedes saben, el déficit sanitario significó del orden de 3 a 4 mil millones de euros al año. Se llegó a sobreinvestir más del 100% y hoy día esa deuda de más de 30 mil millones de dólares en los proyectos de Rajoy cuando tuvo la crisis hace 3 o 4 años, esos costos los están pagando todos los contribuyentes. Hoy día en España el 20 o 30% de todas las cuentas que se pagan desde las casas al comercio a la industria están bajando esa deuda que no fue metida dentro del paquete de las negociaciones españolas. Por lo tanto, miremos esa experiencia que además se repiten en muchos otros países para no cometer ese mismo error. Lo que sí es fundamental que ocurra es que de una vez por todas desarrollemos la geotermia, donde tenemos un tremendo potencial. Algunos expertos lo han citado hasta sobre 16 mil megas, es decir, una cifra cercana a lo que es hoy día toda nuestra capacidad instalada. El año 2000 aprobamos una ley sobre concesión de energía geotérmica. Han pasado algunos años que no han pasado mucho. Por lo tanto, esa normativa hay que modificarla y está el compromiso del gobierno y el ministro ha dicho que este año es fundamental sacarla para poder partir, ya que tenemos la experiencia de muchas empresas en desarrollarla. La geotermia tiene la ventaja de ser una fuente con alto factor de planta, a diferencia del eólico y del solar, y de tener un bajo costo de explotación. También se trata de un recurso con un elevado costo de edificación y generalmente se encuentra en lugares de difícil acceso y lejos de la línea de transmisión. Basta ver los estudios que hay en el sur de Chile, en la unidad sísmica que hay en Temuco hoy día, hay más de 25 volcanes en estado latente, desde el Onquimay hasta el Jaxo. ¿Cuánta energía eólica geotérmica tenemos ahí? Hay que hacer las proporciones, hay que hacer los sondajes y determinarlo con exactitud. Pero solamente en esa zona tenemos 25, está el Cau y está el Jaxo, no están todos los... Por lo tanto, los del norte también. Eso hay que hacerlo rápido. Y en esa materia tiene una tremenda experiencia. El otro eje articulante del sector que hay que abordarlo con decisión es el tema de la transmisión. En el gobierno anterior se descubrieron dos proyectos de ley conducentes a solucionar las crecientes dificultades para desarrollar nuevas líneas de transmisión. La primera era el mejoramiento de la tramitación de las concesiones, que fue aprobada. Tenemos la ley del 2025 y la carretera eléctrica, que era un muy mal proyecto y que no avanzó, como dije anteriormente. Chile requiere de herramientas jurídicas para desarrollar una robusta transmisión para mejorar su seguridad en el servicio y posibilitar el tránsito de energía barata hacia los diversos lugares de consumo. Por eso tenemos que celebrar la idea de unir los dos sistemas de una vez por todas, el sistema de interconectado central y el sistema del norte grande. Hay proyectos, pero desgraciadamente si hay mucha oposición, ya aparecen a criticar y no quieren, porque el único país del mundo que no se puede, parece poner torres de alta tensión, hay que llevarla, ni hecho de llevarla por subterráneo, tiene un poquito de costo, pero parece que hay que hacer eso, porque si no, no vamos a echar de la energía ni el norte a ese sur. Sabemos que estamos desarrollando en el norte un sector de desarrollo solar y eólico, ayer la Presidenta entiendo que inauguró otra planta más, pero eso hay que llevarlo a todos los rincones de Chile y ver los tiempos y las distintas estaciones del año. Se trata de una iniciativa que permitirá un mejor aprovechamiento de los recursos instalados hoy en cada sistema y eventualmente cuando las condiciones políticas sean las adecuadas, desarrollar una interconexión internacional con otros países de la región. Muchas veces se ha discutido en todos los foros internacionales, todos los presidentes hemos firmado, con nuestros vecinos, y en la integración energética cero, como en tantos otros temas. Aquí esperamos que hace próximos 20 o 30 años tengamos la capacidad y la responsabilidad de los países de avanzar en la integración y en la integración energética, por supuesto. En Chile, hoy día, indudablemente, tenemos un problema de oferta de energía. El país no está construyendo plantas generadoras, a pesar de que revisábamos la siembra con el ministro y el aumento que ha habido en los últimos 2 o 3 años, pero todavía estamos bajos. Necesitamos al menos 1.000 o 1.500 megabas por año. ¿Cuál es el problema mayor hoy día? La conflictiva relación que muchas veces se establece entre las empresas y las comunidades donde se pretenden emplazar los proyectos. Este es un tema que se puede enfrentar desde las políticas públicas. De hecho, el gobierno está trabajando en un proyecto de ley, otro más, sobre asociatividad, que va a enviar al Congreso durante este año y que debe ser aprobado a la brevedad. Sería muy positivo que nos fijáramos en el ejemplo que nos brinda países como Noruega, Suecia, Suiza, entre otros, que han sido capaces de demostrar que las grandes inversiones se pueden desarrollar con el apoyo de la ciudadanía. Yo creo que nuestro país debe avanzar mucho más en la participación anticipada en el proceso de diálogo empresa-comunidad. Es clave escucharse y crear confianzas desde las primeras etapas del proyecto, pasando por su aprobación, construcción y operación. Se trata, en definitiva, de establecer acuerdos sustentados en la participación de todos los actores involucrados, pero no solo a nivel de consulta, sino que también en los beneficios que representa esa gran inversión, que son siempre muy importantes. La idea es que los frutos de la iniciativa no sean solo para las empresas, sino que también para las comunidades. No basta construir una plaza, una escuela o un policlínico o alguna cosa menor para pensar que está resuelto el problema con la comunidad y dejar a la gente tranquila. Aquí se trata de tener un valor compartido para que los habitantes sientan que estas iniciativas y esas inversiones también las benefician. Y aquí juega un rol fundamental el Estado, promoviendo el diálogo, juntando las partes, arbitrando, con el objetivo de lograr un resultado que refleje adecuadamente los intereses de todos los involucrados. Lo que esos países nos enseñan es que el crecimiento, el cuidado del medio ambiente y las legítimas aspiraciones de las empresas y de los ciudadanos no tienen por qué ser incompatibles. Por el contrario, sí es posible construir un desarrollo sustentable que combine adecuadamente los factores económicos, sociales y ambientales. Solo se requiere voluntad, diálogo, transparencia y reglas claras conocidas y aceptadas por todos. Tal vez uno de los ejemplos que me gustaría destacar es el caso de energía geotérmica de Italia en el Valle de la Toscana. ¿Cómo ya pensaron? Los valles de una riqueza increíble. El costo de la tierra es de uno de los más altos del mundo por hectárea. Ahí conviven por más de 30 o 40 años la energía geotérmica. Por lo tanto, eso es posible hacerlo. Estamos hablando de la región toscana de Italia, de Ardenelo, precisamente. Por lo tanto, este es un proceso que se puede hacer y que lo debemos hacer. Quiero... ¿Estoy en el tiempo ya? Termino. Me habría gustado hablar un poco el tema petróleo y el tema nuclear. Pero como ya he cumplido el tiempo, solamente algunos tips. Si aquí estamos pensando en el Chile en los próximos 30 o 40 años, nosotros no podemos dejar de desarrollar energía nuclear. No estamos desarrollando, no tenemos estudios, no tenemos nada. uso pacífico de energía nuclear. Desde el punto de vista geoestratégico, Argentina está construyendo su tercera y cuarta central. Brasil llega a cuantas más. Hay otros países latinoamericanos. Nosotros no podemos dejar en una mirada de 20 o 30 años dejar de tener energía nuclear. El año 2008-2009 se hizo un estudio completo, había un itinerario, todo eso está paralizado y considero que es una irresponsabilidad no seguir estudiando este tema. Lo he dicho en otras oportunidades, no me gustaría que las nuevas generaciones vean que no fuimos capaces de pensar y de mirar estas situaciones que tienen que ver con el uso pacífico y tienen que ver con nuestra realidad regional, que no ha sido fácil. Y en segundo lugar, da como para otra conferencia, es el tema de la baja sustancial de los precios del petróleo y todo lo que eso conlleva. En los últimos tres o cuatro meses se ha producido este fenómeno en Chile. No lo hemos seguido, lo hemos seguido en los últimos días. ¿Y cuáles son las consecuencias que tiene? ¿Qué va a pasar con los proyectos, por ejemplo, de gas, share gas o gas de esquito de Argentina, que tienen costos de 60 o 70 dólares? ¿Qué va a pasar con el share gas de Estados Unidos? ¿Qué va a pasar con las plataformas atlánticas de Brasil? O sea, hay cuatro o cinco países latinoamericanos que van a paralizar. De continuar este precio y bajar más, incluso, podría estar a 44 o 45, podríamos tener serias dificultades en cada uno de estos países. Y eso, en definitiva, nos afecta. Chile es una economía abierta. Dos tercios del producto de Chile y los servicios del PIB de Chile están en el comercio exterior. Por lo tanto, no podemos ver que nos golpean esta situación internacional y no tenemos el análisis y las prevenciones para enfrentarla. Y en el caso del petróleo, recién, estamos todos felices porque vamos a echar benzina al auto y nos cobran 200 o 300 pesos menos por el litro. Pero, ¿qué impacto va a tener en los próximos 5 o 10 años de mantenerse esta situación que por lo menos este año no debería cambiar? Esas cosas también hay que pensar y hay que estudiarlas. De tal manera, de prevenir y es un rol también que tiene que jugar el gobierno para poder prevenir situaciones como estas que son muy complejas para Chile porque somos una economía abierta y dependemos mucho del comercio exterior. Así, con todo, la baja del petróleo nos beneficia, lógicamente. Hay algunos que hablan que es un punto del PIB. ¿Por qué? Que todo es importado aquí. Todos los combustibles son importados. Por lo tanto, esa baja nos beneficia. Y por lo tanto, ese es otro tema que me gustaría que pudiéramos analizar en detalle. Quiero agradecer la invitación. Habría saludado a Guido por esta iniciativa pero se acaba de retirar y poder compartir con Máximo Pacheco y con Francesco Estarazzi este panel porque ellos son fundamentales en esta idea y que esta idea se lleven a cabo para que Chile definitivamente pueda vivir desde el punto de vista de energía con autoabastecimiento y con precios que permitan darle competitividad al país en los próximos años. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.